¿Me copian esto, por favor, antes de irse? Oiga, teacher, ¿y qué es eso? Los temas que van a venir en el examen. ¿Cuál examen? Ya sabía. ¡Ey, ey, ey! Dejen de perder el tiempo quejándose y cofíenlo. Oye, Pilar, obviamente a ti te va a oír súper bien, ¿no? ¿Por qué lo dices? Pues ya sabes, siendo la hija de la maestra, repruebas y te pasan. ¿Por qué no puedo te tragar? ¡Este es un lado! ¡Toma! ¿Quién va a pedirse? ¡Más! ¡Toma! ¡Más! 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 ¡Más!